Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre es Lemet En el que video de hoy yo hice una promesa Que íbamos a estar probando el Counter Strike en 5 Computadoras diferentes para ver como iba el rendimiento del nuevo Counter Strike 2 Para eso usé mi computadora y la de 4 amigos map Para poder testearlo a fondo Y la verdad que los rendimientos son bastante dispersos Solamente les quiero recordar que me sigan por la plataforma morada Donde estoy streameando casi todas las noches Con gente en chat, hablamos a cosas, reaccionamos a cosas, etc Y por otro lado, como yo les agradecí, muchísimas gracias por Haberme hecho llegar hasta los 9000 seguidores En la plataforma esta, pero Más del 90% de la gente que mira mis videos No está suscrita, eso que quiere decir Que muchos de ustedes creen que están suscritos, pero no lo están Así que bajen y verifiquen que estén suscritos Y si no lo están, los invito a hacerlo Porque para fin de año me encantaría estar en los 10.000 seguidores Lo cual sería una locura para mi, cerraría el año con broche de oro Para mi, conseguí todo lo que quería este año En Youtube, y además de decirlo Es todo gracias a ustedes que apoyan este hermoso contenido Sin mucho más prámbulo, arranquemos con este video Bueno, en la primera parte de este video Vamos a tener la compu de Martu Muchísimas gracias a Martu por facilitarnos este video El cual en esta primera parte Nos graba el counter en el mapa de Ancient Con un Ryzen 5 2600 Una 3060T, no es una compu mala la de Martu Y 16 GB de RAM Con la calidad de los gráficos en bajo Como pueden ver, lo que tiene el counter extraído Es que el consumo de los componentes Es mucho más estable De lo que era en el counter strike El problema de esto, es que como pueden ver en la compu Martu Va consumiendo un 55, un 56% cada cosa Pero esto no debería ser así Un juego bien optimizado debería consumirnos el 100% de la gráfica Y un pequeño porcentaje del procesador El consumo del procesador supongamos que está bien Pero el de la gráfica es el que está mal El de la gráfica debería estar al 100% Como era en el caso En mi compu van a ver que se asemeja bastante a estos consumos En cada compu el consumo es diferente Y es a lo que no sé por qué No sé si será porque algunas computadoras son Intel Otras AMD o etcétera Pero el consumo de recursos es distinto en cada computador Y se los voy a ir mostrando video a video En la compu de Martu por algún motivo Los FPS entre los gráficos altos y bajos Casi que no se reflejan o no demasiado Y que de nuevo voy a que no sé a qué se debe esto Porque en mi computadora se nota un montonazo Como van a ver más adelante Entre gráficos altos y bajos Incluso llegando a ser en alto Bastante injugable para mí Ahora vamos a pasar con la computadora de Alan Una de las que creo que más complicada está Incluso no llegando a poder jugar al counter strike 2 Ancient literalmente se le frisea Y Alan tiene un Intel Core i5-3470 Bastante, un procesador bastante viejito Y como pudimos ver el counter strike 2 consume bastante procesador A comparación de otros juegos Tiene 16 GB de RAM de Hyperhead como Martu Pero en el caso de Alan son de DDR3 Son RAM un poquito más vieja Y una placa de video 5500 XT Una placa de video bastante buena Y como podemos ver en el caso de Ancient Es prácticamente injugable para él Ahora les voy a estar mostrando rápidamente Con los gráficos en alto en el mapa de Ancient Y lo pasé a él, no le dije que pruebe en Anubis Porque también es un mapa pesado Y lo pasé directamente a Mirage Un mapa mucho más liviano y jugando con bots Para ver cómo le iba el rendimiento ahí Solo para que la compu ala sufra un poco Le dije que pruebanse con los gráficos en alto Y este fue el resultado Como pueden ver, a él sí le varía demasiado los FPS Tipo, antes ya era bastante injugable Y ahora con los gráficos en alto, mucho más De las pocas conclusiones que vamos tomando En los dos videos de las dos computadoras diferentes Que vamos viendo Es que todos aquellos que tengan un procesador medio viejito Y una RAM media viejita Como pueden ver, el consumo de RAM también está muy alto Tipo, llegando a consumir entre 11, 12, 13 GB de RAM Entonces, de las pocas conclusiones que vamos tomando hasta ahora Todo aquel que tenga 8 GB de RAM Prácticamente va a estar sin poder jugar a Counter O va a estar muy limitado Pero no nos adelantemos Como dije, después de haberla hecho sufrir un rato A la computadora de Alan Lo traje al mapa de Mirage Un mapa mucho más tranqui de jugar En teoría mucho menos pesado Y dijimos, vamos a ver cómo le anda ahí Con los gráficos altos y bajos nuevamente Y como estamos pudiendo apreciar en pantalla Digamos que no cambió demasiado Entre los gráficos Los FPS entre jugar Ancient en gráficos bajo y alto No ha cambiado demasiado La verdad Se habían hecho un poquito más estable Se nota un poquitito Pero casi nada El consumo de RAM y de procesador, etc. menos Pero casi que nada Y los FPS no han mejorado casi que nada Ahora les voy a mostrar un poquito de Mirage Con los gráficos en alto Y ya pasamos a la siguiente computadora Todos aquellos que tengan una computadora similar a la de Alan Yo no sé si se las baja o se las sube Pero bueno, por lo menos van a poder entrar al Counter Con una expectativa mucho más real Cuando lanzen la beta abierta Todos aquellos que no lo hayan podido probar La idea de este video es esa Generar más o menos una idea De cómo nos puede llegar a correr el Counter-Strike 2 Dependiendo de la computadora que tenemos Por eso decidí hacer este video Con varias computadoras diferentes Ahora sí, pasamos con la computadora de Ramiro El cual lo pusimos con los gráficos alto y bajo también Para ver el rendimiento de la misma Ahora les voy a decir los componentes que tiene En el caso de Ramiro No pudimos poner el MSI Asterburn Para ver el consumo de su computadora Así que solo nos tendremos que conformar con los FPS en este caso No sabemos por qué Pusimos el comando como en las demás computadoras y todo Pero no nos dejó Y acá nos vamos a encontrar con un poquito más de lo mismo que la compu de Alan Una placa muy potente Pero un procesador que no es malo Como en el caso del Alan Que es un procesador bastante viejito Pero sigue siendo un procesador bastante corto A comparación de la placa de video Y es que la compu de Ramiro cuenta con un Ryzen 5 1600 AF Una placa de video 6600 XT Y C6 GB de RAM A 3000 GHz de frecuencia Y marca HP Y ahora estando en la misma computadora Pusimos los gráficos en alto Como pueden ver El rendimiento de la compu de Martu Y de Ramiro son bastante parecidos Porque son computadoras bastante parecidas Teniendo la de Martu Un procesador un poco mejor Pero me da la sensación Que la estabilidad de FPS Está mucho mejor en la de Ramiro Y es acá cuando le decía Al principio del video Que no entendía en qué iba el funcionamiento O de qué dependía El rendimiento del Counter Strike En toda la computadora Porque en el caso de esta Que no podemos usar el MSI Esterbunner Igualmente lo fuimos controlando Y en el caso de la mía También voy a demostrarles Cómo hice yo para controlar Y en todas son bastante parejos La verdad En la mía es la única Que aprovecha mucho mejor La placa de video Es la única computadora de la 5 Es la única que aprovechó Casi que al 100% La placa de video Bueno ahora pasamos a mi computadora Estamos jugando con todos los gráficos en Ultra Y como pueden ver En el mapa de Anubis La verdad que mi rendimiento Es bastante bajo En mi caso Mi computadora cuenta con un Ryzen 5 2600 Como uno de los chicos Pero yo cuento con una plaqueta Bastante mala Cuento con una placa de video 1050 Ti Tiendo esta de 4 GB de RAM Y 16 GB de HyperX A 3200 GHz Bueno disculpen la forma nefasta En la que le voy a mostrar El rendimiento de mi computadora Pero yo soy como Los otros chicos Que no les dejo poner El MSI Esterbunner Pero bueno Al menos podemos ver El consumo y rendimiento De mi computadora Como pueden ver A mi me consume Casi el 100% De mi placa de video Los gráficos como dije antes Estos son en altos Y el CPU me lo consume A bastante menos Llegando a un 60 y algo por ciento Y poco más Ahora al final del video Cuando dé mi conclusión final Voy a explicar el por qué pasa esto En mi compu Y no la de los chicos Ahora me pasé A los gráficos bajo Y como pueden ver La subida de FPS Que me pegó Es bastante grande Y el consumo De los componentes De mi computadora También ha cambiado bastante Sobre todo En la parte de la gráfica Ahora va mucho más tranquila Y no tanto al 90 y algo por ciento Casi al 100 prácticamente Pero si se fijan En todos los videos De todas las computadoras De los chicos En todos Hay algo que se repite constantemente Y es que en todas Nos está consumiendo Demasiada RAM El Counter Strike 2 Manteniéndose por arriba De los 10 GB Constantemente Tanto gráficos altos Bajos Medios Y muy altos Pero al final del video También voy a hablar Sobre esto un poquito Para que no se asusten Tanto igualmente Bien Pasamos muy rapidito Con la última computadora De la noche Es la computadora de Niko Probándola con los gráficos Muy alto Como hemos hecho Con todos los videos anteriores Y después nos vamos a pasar A los gráficos bajos La computadora de Niko Cuenta con un Ryzen 5 También 2400G Una placa de video 1650 Super Que sería un poquito Más potente Que mi 1050 Y 16 GB de RAM De HyperX También a 3000 GHz Un único dato curioso Que podemos ver En el consumo De los componentes En esta computadora Y es que En la única computadora De todas Que nos consumió Menos de 10 GB de RAM En todas nos consumió Entre 11, 12 Hasta 13 GB de RAM Y en esta es la única que bajó de 10 El por qué No lo sabemos Pero teniendo unos FPS Bastante estables Temperaturas aceptables Y consumos aceptables Como pueden ver El GPU a un 70 y algo por ciento Casi un 80 Y un CPU a un 60% aproximadamente Bien Ahora vamos a pasar a grabar Con los gráficos en bajo En la computadora de Niko Y déjenme que les explico Algo muy 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 importante Y es que como pueden ver En la computadora de Niko Otra vez Al bajar los gráficos Vemos que consume muy poca RAM Y esto lo vamos a explicar El por qué De los 5 videos Que ustedes vieron En el único caso Que no grabamos Con la resolución En 1080 En todo el resto De los otros 4 videos Tanto la mía Como la de los chicos Se grabó con la resolución En 1080 Pero la de Niko Quisimos hacer algo diferente Probarlo en 1280 Por 1024 Y esto fue lo que nos bajó El consumo de RAM Muchísimo Pero si prestan atención Desde los gráficos alto A bajo No tuvimos casi que ganancias De FPS Y logramos Bajando la resolución Del juego Obviamente Como les digo Grabamos con Con la resolución 1280 por 1024 Con todo en ultra Y ahora estamos en 1280 por 1024 Con los gráficos en bajo Y como les digo Lo único que logramos esto Cambiando esta resolución A comparación del otro video Es el consumo de RAM Bajar el consumo de RAM Es lo único que hemos logrado Bueno voy a explicar Muy rapidito Lo que hemos dicho En este video En el caso del último video Es el único que quisimos Probar algo diferente Con respecto al recto Como les dije En ese pedacito En mi computadora Y en la de todos los chicos Menos la del último La de Nico Probamos que el counter Este en 1920 por 1080 Y se monta en gráficos Muy altos Y muy bajos En el último clip Dejamos la resolución En 1280 por 1024 4 tercios Y es la única forma Que logramos que el counter Consuma Obviamente con los gráficos En muy altos En una probada Como dije en el video Y en la otra muy baja Como en todo el resto De los videos Pero siempre con la resolución Cambiada En 1280 por 1024 Repito esto Porque es importante Para que entiendan El por qué logramos Ese menos consumo de RAM En este video en concreto Y en el video De mi computadora Como yo marcaba Es en el único Que la gráfica llega al tope Y esto tiene una explicación Y es porque mi procesador Es muy potente A comparación de mi placa de video Y esto quiere decir Que el procesador Forzándose solamente Un 60% Hace que mi placa Llegue al 100% de consumo Como la placa No puede dar más El procesador no puede dar más Esa es la teoría Que creemos que De lo que pasó en este video Con mi computadora en concreto Y con la de Nico en concreto Pero si a la vez Le buscamos la vueltita De la tuerca En la compu de los chicos En todo rato consumía El 60-70% del procesador Y lo mismo en la gráfica Y fuera ese también El problema O el por qué El counter no consume más En el caso de los chicos El procesador se pudiera haber ido A un 80% de consumo Y teniendo en cuenta Que estábamos grabando Que te consume un 7-8% Más o menos grabar Si el procesador Si iba a un 80% O un 90% de uso Las gráficas llegaban al 100% Pero el counter extraiga Esto no lo aplica El por qué No lo sabemos En un futuro probablemente Va a haber alguna optimización Y los demás O parámetros de lanzamiento Los cuales vamos a lograr Que el counter si consuma Al 100% los componentes Que eso va a ser un video Para más adelante Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor si les gustó Me gustaría que me dejen Un rico like Se suscriban Compartan con un amigo Dado que este video Me tomó demasiado trabajo Pero lo hice con muchísimo cariño Y con mucho entusiasmo también Y mucha curiosidad Porque me daba intriga A mi mismo De que pasaba Con el counter extraídos actualmente Por el momento Sin más nada para decir Recuerden que mi nombre es Lomet Y nos vemos En un próximo video brother Bye bye Chau Chau Chau